¿Cómo chucha puede tu selección de porquería clasificar al mundial? En este video veremos todas las vías posibles, en realidad solo veremos a 5 selecciones que matemáticamente pueden o no pueden ir al mundial. Uruguay, Perú, Chile, Colombia y Bolivia. Ni para hablar de Argentina o Brasil porque ya están clasificadas, o Venezuela y Paraguay que ya están eliminadas. Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos... La primera selección es la tri, la selección de los humildes hermanos ecuatorianos. Vamos a lo serio, ¿con qué resultados se clasifican las siguientes selecciones? Vamos de lo fácil a lo más difícil. El primero es Uruguay. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo, en la descripción. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo. Descárgala, por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Dentro de todas las posibilidades que tiene la Celeste, lo más factible y entre comillas más fácil es ganarle a Perú en Montevideo. Con eso, Uruguay asegura cupo directo inclusive. Ahora, vayámonos a un caso hipotético de que Uruguay no le gane a Perú en Montevideo. Empatan. ¿Cómo Uruguay puede clasificar al Mundial si empata con la bicolor? Acá tendríamos que ver otros resultados. Por ejemplo, si Chile pierde ante Brasil, la Roja ya no presenta más problemas para Uruguay. En la última fecha. Mientras, Colombia sí lo hará si le gana a Bolivia. Y es que es probable que su diferencia de gol suba considerablemente al punto que rebase Uruguay en este aspecto. Pongámosle que Uruguay empató 0-0 con Perú. Chile perdió 1-0 contra Brasil. Y Colombia le ganó 2-0 a Bolivia para ser buenos. Porque tranquilamente le pueden meter hasta 4. Colombia superó a Uruguay en diferencia de gol. Pero siguen abajo por 3 puntos. Eso quiere decir que a Uruguay le basta con empatar con Chile en Santiago como mínimo. Pongámosle que Colombia golea 3-0 a Venezuela en el peor de los casos. Y Uruguay empate en Santiago. El resto de resultados los rellenamos. Uruguay clasificó al Mundial con 2 empates. Eso quiere decir que un empate contra Perú en Montevideo puede suponer un riesgo leve. Asimismo, si Chile le saca un empate a Brasil en Brasil, ese riesgo incrementa, obviamente. Ahora, ¿qué pasaría si Uruguay pierde contra Perú en Montevideo? ¿Cómo clasificamos a la Celeste en el supuesto caso de que caigan contra Perú? Si nos vamos a resultados realistas, Colombia le ganaría a Bolivia. Pongámosle 2-0 otra vez. Y Brasil tendría que hacer su trabajo contra Chile. 1-0. Uruguay sigue estando en zona de repechaje. Y ojo con esto. Chile y Colombia con mayor diferencia de gol. Dependerá de cuántos goles le haga a Brasil. Eso sí. Si nos vamos a la última fecha, Uruguay estaría obligado a ganar para no depender de nadie. Pero como los uruguayos son con un empate que sería lo mejor que podrían sacar de ahí, tendrían alto riesgo de quedarse afuera. A Colombia le basta con un 1-0 en Venezuela. Ahora sería confiar en los venezolanos a que por lo menos hagan respetar la casa y empaten. Siquiera con Colombia. En ese caso, el empate de Uruguay sería tolerable para clasificarse dentro de los 5 primeros. En conclusión, ganenle a Perú y no se compliquen más. ¿Qué resultados necesita la bicolor para meterse a la próxima Copa del Mundo? Lo cierto es que una victoria en Montevideo no lo hará bajar más de los 5 primeros. No le asegura un cupo directo, pero hay bastantes probabilidades de tener ese cupo en la última fecha. Ahora, ¿qué pasaría si Perú empata con Uruguay? Entendiendo a que Brasil le gana a Chile y Colombia a Bolivia, Colombia presentaría más problemas con 2 puntos abajo. Y es que la diferencia de gol lo favorece bastante en este aspecto. Rellenamos primero la fecha 17. En lo que íbamos, si Perú no le gana a Paraguay y Colombia vence a Venezuela, se cagó la bicolor. Un empate no sirve de nada con los paraguayos. Y un empate en Montevideo es lo mismo que nada en realidad. Así que Perú depende fuertemente de sacar una victoria ante Paraguay. Y es que un empate con ellos solo sería tolerable si Colombia también empata. Ahora, ¿qué pasaría si Perú pierde con Uruguay en Montevideo? O sea, lo que sería más lógico. Se vería más obligado que nunca ganarle a Paraguay. Solo eso. Ganarle a Paraguay es la clave en las 3 opciones que te propuse que vimos ahora. Pero ¿qué pasa si además de perder con Uruguay, empatas con Paraguay? O sea, un solo punto de 6 posibles en la última fecha doble. Dependerías fuertemente a que Colombia empate o pierda con Venezuela. Y que Chile no le gane a Uruguay. Porque la diferencia también beneficia a la roja. Ahora, si Perú pierde con Uruguay y además pierde con Paraguay, ni es necesario calcular. En conclusión, gánenle a Uruguay o Paraguay y ya está. El sexto lugar es de la selección de Chile. A diferencia de uruguayos y peruanos que casi ya tienen todo masticadito para meterse al Mundial. Con la roja vamos a tener que esforzarnos un poco más. Pero solo vamos a evaluar dos posibilidades. Si Chile pierde o si Chile empata en la fecha 17. Entonces, en el caso de que Chile pierda con Brasil, sería más viable que Uruguay también pierda con Perú. Prácticamente lo que vimos en anteriores videos. Y por otro lado, inexorablemente, Colombia le ganará a Bolivia. Le ponemos 2 a 0. Y con estos resultados, Chile está séptimo. Para que veas lo complicado que la tiene la roja en cara al Mundial. Si nos vamos a la última fecha, lo lógico es que la roja le gane a Uruguay. Si quiere clasificar por lo menos 1 a 0, el problema está con Colombia. Con que Colombia no gane en Venezuela, será más que suficiente para que la roja diga presente en Catar. Ahora, la segunda opción de si Chile pierde, es dejando fuera a Perú. ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente, la Celeste debería ganarle a Perú en Montevideo. Colombia le gana a Bolivia, que es de lo más normal. Y Chile cae derrotado. Con estos resultados, Chile solo quedó a 2 puntos de la repesca. Aparentemente, es mejor margen que la anterior opción. Si nos fuéramos a la fecha 18, bastará con que Paraguay empate a Perú en Lima. Ni siquiera que pierda, que empate. Y por otro lado, Colombia no le gane a Venezuela. Solo así, Chile, y con una victoria sobre Uruguay, se clasifica el Mundial. La diferencia de gol que la roja tiene sobre Perú es un punto clave. Y Colombia se vuelve molesto simple y llanamente si Chile pierde con Brasil. Ahora veremos qué tan molesto será Colombia si Chile saca un empate con Brasil de visitante. Pongámosle 0 a 0 contra Brasil. Colombia 2 a 0 sobre Bolivia. Y que Perú vence a Uruguay, no importa. Chile sigue sexto lugar por encima de Colombia. Y acá traigo a colación lo que anunciaba videos atrás. Será importante que Bolivia no se deje meter la rataza por Colombia. La diferencia de gol ayuda de sobremanera a la roja. Y con que los cafeteros apenas ganen 2 a 0 a la verde, Chile y Colombia andan empatados. Pero Chile está arriba en la tabla. Y tú te preguntarás por qué Chile y Colombia andarían empatados si también igualan en la diferencia de gol. Y acá se viene el tercer mecanismo de desempate. Goles a favor. Chile tiene más goles a favor que Colombia. Por ende, puede ir arriba. ¿Ya viste la importancia de que Bolivia no se coma una cantidad ingente de goles? Vámonos a la fecha 18. Ganarle a Uruguay es su obligación, pero te queda Colombia. Colombia, si empata o pierde, está afuera. Si Colombia gana, será importante que tampoco humille a Venezuela. Porque de pasar en diferencia de gol a Chile, serán ellos los que clasifiquen al Mundial. Ahora, si Perú cae en Montevideo, ya no solo te tendrás que fijar en Colombia, sino que también en que Perú empate o pierda con Paraguay. Un problema más. En conclusión, un empate en Brasil será clave para casi depender de ti mismo en la última fecha. Casi nada más. Porque si Perú pierde en Montevideo, ahora tendrás que fijarte en lo que ocurre en Lima. Por otro lado, si Chile pierde en Brasil, nada pues, dependerá mucho del resto. Sobre todo de lo que haga Colombia. En conclusión, nuevamente, es salir a sudarla contra los brasileños en el Maracaná. En el séptimo lugar está la selección Colombia. Vamos a clasificar a Colombia el Mundial. Y acá solo haremos una opción de arranque. O ganarle o ganarle a Bolivia. Si no le ganas a Bolivia de local estando necesitado de puntos, creo que hasta el colombiano más incondicional diría que no merecen clasificar. De hecho, caer ante Perú de local es una afrenta insoslayable. ¿Cómo te va a ganar Perú, weón? En tu casa encima. Solo por eso, Colombia no merece ir al Mundial. Pero igual vamos a clasificarlo. Colombia debería ganarle 3 a 0 por lo menos a Bolivia. Así mejoras la diferencia de gol también. Y es que Chile en este aspecto les va llevando ventaja. Si Perú y Ecuador golearon 3 a 0 a Bolivia. Si Venezuela le hizo 4 a 1. ¿Por qué ustedes no le pueden hacer 3? Ah, cierto que andan peleados con el gol hace 7 fechas. Pero es momento de redimirse, hermanos colombianos. Ahora, Chile debería perder con Brasil que sería lo más lógico y Perú debería caer con Uruguay. Con estos resultados, Colombia está a un punto del repechaje, respirándole en la nuca a Perú. Y ahora solo sería esperar a que Perú pierda o empate con Paraguay, porque también es obligación ganarle a Venezuela de visitante. De Chile ya no te preocupes porque lo está superando en puntos. Ahora, la opción 2 es que Perú le gana a Uruguay en Montevideo y Chile se encargue de ganarle en Santiago. Colombia solo debe seguir a su ritmo de 6 puntos en la fecha doble y bastará. Si eres colombiano, dime qué opción te resulta más viable. Ahora que lo pienso bien, los dos están igual de difícil. Pero pongámoslo más difícil. ¿Qué pasa si Colombia no gana en Venezuela? Empata. Bastará con que Chile no gane en Santiago y que Perú pierda o pierda en Paraguay. Ni siquiera que empate para que Colombia vaya al Mundial. Claro, esto viéndolo desde el punto de vista si Perú cae en Montevideo. Pero ahora si Uruguay es el que cae, Uruguay podrá perder 80-0 contra Chile en Santiago e igual estar arriba de los colombianos si es que no sacan 3 puntos de Venezuela. En conclusión, Colombia es hacer 6 de 6 y nada más. El empate en Venezuela también los podría clasificar pero con resultados y un panorama mil veces más complejo. Ni siquiera piensen en el empate. En el octavo lugar está Bolivia. Bolivia no va a ir al Mundial pero igual haremos la simulación ya que matemáticamente aún puede ir. Y es que de los 5 primeros, al que Matemática le puede quitar el puesto es a Perú. Al resto ya no lo saca más del escaño. Entonces todo giraría en torno a que la bicolor pierda sus dos partidos y por goleada. Y al resto de competidores no se interfieran. No sé, Uruguay 4-0, Perú. Bolivia 3-0 contra Colombia. Porque sí, es importante subir la diferencia de gol. Brasil que se cache a Chile, el resto lo rellenamos. Y el resultado es que está séptimo a 3 puntos abajo de Perú. Y con una diferencia casi cercana. Vamos a la última fecha y Paraguay debe ganarle a Perú. El Venezuela-Colombia da igual. Bolivia debe ganarle a Brasil. Y acá es importante. Chile debe perder con Uruguay sí o sí. El último partido no importa. Con estos resultados, Bolivia se metió al repechaje. Y es que sí, Bolivia tiene chances matemáticas. Ahí está. Eso fue todo por hoy, gente. Ayer hice live y me trolearon, weón. Les estaba preguntando como cojudo si se escucha la transmisión y nadie me respondía. Por ahí me dijeron que estaba leyendo chats atrasados y las huevas. Puta madre. A la próxima manden un superchat y confirmen, ves. Por cierto, cuenta de Instagram aperturado desde el día de hoy. La URL está en la descripción. El Instagram no es para todos. Hay un filtro bastante fuerte. Y si no te aceptan la solicitud, no importa, compadre. Tienes la cuenta de YouTube que es pública y para todos. ¿Qué es lo más importante?